Hola, hoy estamos en Wild Waters, vamos a ver que tal es este parque, hay harto viento hoy día. Hoy día es domingo, 5 de marzo de 2017. Allí hay un wire, así que estoy haciendo wakeboard. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la otra vez. Vuelves en la actividad. Vuelves en la actividad, que nos vamos a hacer esto. En la que se me arruca, vamos aalarlo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. y 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 ah 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 ¡Vaya! y y y y y y ¡Suscríbete! 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 2 2 2 3 4 4 5 5 6 5 6 7 7 7 7 7 8 9 7 8 10 10 11 11 12 ¡Gracias! 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 ¡Vuelo! 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 ¿Vuelo? ¿Aquí? 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 ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¿Aquí? ¿Aquí? ro Escojo hem Visit Gracias por ver el video.